Son los, son todos bohemios, todos estrofalarios, estrobóticos Suéltala, suéltala, suéltala Juaca, Juaca, dale tú, yo no quiero tocar esa base Dale tú, dale tú, demonios, demonios, demonios Grande fuerte, tú en sideflap Te doy las manos acá arriba, rájame, levantamos las manos arriba Ok, y te lo vamos en 3, 2, 1, tiempo ¿Tú qué haces aquí parado? Estoy rapeando porque rapeo en todos lados Y cuando me grito ancho, ¿sabes qué ha pasado? Las personas que no me conocen solo me han juzgado Entonces para ser rapero necesito vestimenta Claro que no, porque eso ni se da cuenta No, no se necesita vestimenta, señor G Es rapero porque ni lo aparenta Entonces ¿qué debo hacer para que ellos se den cuenta? Tienes que rapear y no hacerlo de libreta Sentir el feedback, saber que las jetas se rompen Cuando te das cuenta que no eres careta En tu libreta, ¿cuántos cursos jalaste? Ninguno, ¿sabes por qué? No me preguntaste Nunca jalé de una línea, eso no lo preguntaste Solamente lo asumiste porque con black me encontraste Pero yo hablé de curso, ¿por qué me cambias de cursor? Estoy intentando de hacer lo que tú das menor Me dice a vapor, pero soy marinero Y me enseñaron que se voy mal, debo ir a el tributo Cambia ahora, J.D., tú preguntas Las 7 con las manos arriba, pero las manos con las putas Las 6 con las manos en 3, 2, 1, 10 Cuéntame, ¿cómo te has podido gastar? Como que tuve ganas de improvisar Y dije, entonces tengo que bajar Y así es como a mí ser campeón de Magdalen Rap ¿Te gusta el mazar? A veces sí, pero si es que lo pongo en un pan Puedo ponerlo en un alfafor y hasta lo puedo juntar Y si quieres te invito, mañana baja a godar Y tú vas y ganas A veces sí, pero como también tengo una mala semana Como a veces me levanto sin nada de ganas Pero no pienso en el hoy, mano Yo pienso en el mañana Si piensas en el mañana, ¿qué pasa con el ahora? El ayer se lo devora Porque tienes que en mi vida, pues tengo una computadora Porque si vivo del presente, mi vida nunca la explora Última, 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 sigue Una más Sí, porque lo dijo, ¿él quién más? ¡El último! Yo sé que la gente está en el rap Me quedo en Barranquilla bailando Rastasal ¡Ey! ¡4 por 4! ¡Vamos, feliz! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está con la mano arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos arriba! ¡Vamos, vamos arriba! ¡Ok! Y se lo damos en 3, 2, 1, 10 Y a estos puntos, es que esa fuerza sé que clasifica Y mi esfuerzo nadie de aquí me lo quita Lo siento, mano Pero la gente clasifica Yo no soy un influencer, pues no tengo camaritas Y qué ha pasado La voz en cara Y la que se ha trajado ¡Yeddy, recupérate! Me lo ha gritado ¿Cuándo te recuperas si el partido no acaba? Pero esa diferencia no acaba Pero yo le pongo ganas Porque el minuto 90 es mi vida cotidiana Y sí, mano, yo le pongo ganas Yeddy, recupérate Pero no estando echado en tu cama Papá, por favor Tú eres de otro planeta Yo vengo a bajar de un cielo Para romperte la jeta Recuerda esto Solo será falsedeta El delantero se cansa Cuando debe quitarse camiseta Bueno, yo soy de estos planetas Tú tienes la verdad Tal vez yo soy de Marte Tal vez yo soy de allá Y soy de otro planeta ¿Por qué quise bajar? Porque me di cuenta Que los humanos lo están haciendo mal Yo no lo están haciendo mal Yo te noto Vas para el campo de Marte Y te gritan Oye, loco Prende otro Que pueda Para la izquierda no Y si tú estás de esa No te rupes Tiempo Ok Que pasan, pasan al final Me encanta cuando se dan amor Jurado Lo tienen Lo tienen Es difícil 3, 2, 1 ¡Hijael! Un fuerte aplauso para el chico